¿Qué es el carnaval de los carnavales? Los chobis son distintos a todos los conjuntos de carnaval. Lo que profesan el bicho y pachela es algo, yo calculo que debe ser de los carnavales de los 50. No sé cómo explicarlo porque generan una seguridad, una distensión. Nunca hay un fuera de lugar, un lío de nada. Es como otro mundo. Si bien estás en la competencia, querés ganar, y yo creo que se tiene todo para ganar, me parece que es mucho más distendido que cualquier otra cosa. Aunque está todo absolutamente ensayado, que esa es una de las cosas que yo quiero como demistificar, no sé si ellos quieren, pero yo quiero, que es que la gente muchas veces, cuando yo dije que había arreglado en los chobis, me decían, está todo improvisado, dicen cualquier cosa y no pasa nada. Y no, está todo exactamente puesto en el lugar, los tiempos, los silencios. Tienes el lenguaje metacarnavalero, que el tipo que viene a ver el concurso, no sé, por citar algo, la escena del desfile de los candomberos, la transmisión, a mí me causó mucha gracia por distintos momentos, en particular también ese, porque está ese lenguaje metacarnavalero que vos por ahí veías de chobis afuera, ¿cómo lo explicás en la interna? ¿Cómo nacen también esas situaciones que son tan comunes, y que llevás a un escenario, bueno, generan la empatía con el público? Ellos tienen todo muy pensado, se juntan muy temprano en el año y generan muchas ideas. Por ejemplo, de los lugolos, la puesta en escena de los lugolos, Pachelo decía que era exactamente, tenían que verse una parte y que el tercer tambor ni siquiera casi se viera, y cuando pasaba adelante lo mismo, y se marcaban de centímetros, porque él quería lograr, bueno, eso que se logró. Entonces, el lenguaje que tienen ellos para mí es único, para mí Pachelo es único, no hay otro humorista en el Uruguay que pueda manejar el humor natural como lo hace Leo, y yo estoy aprendiendo muchísimo. Está con nosotros nuestro movilero estrella, el segundo, Richitar, Richitar y los lugolos, adelante Richitar. ¡Ah! Así es, amigos, aquí ingresando a la avenida Salchichón de Chocolate, que se presenta. Aquí los tendremos en segunditos nomás para hacerles una nota. O en minutitos tal vez, porque... Pero ahí vienen. Casi que los tenemos. Bueno, avanzando a todo ritmo de lonja, a ritmo afro, a ritmo lento, por otra parte. No son de moverse mucho. Vamos a hacer una cosa, les voy tirando algún dato mientras los muchachos se arriman para hacerles una nota. Vienen bajo la dirección responsable de Chichí Peralta, Batuque, Lumbé, Cacique, Umbanda. Más conocido como El Negro, Juan. Y ahí los vemos. Los escuchamos más que los vemos. Vamos a ver si podemos arrimarnos nosotros. No me da el cable. A ver si podemos... ¡Cacique! ¡Cacique! ¡Eh! ¿Te animás una notita para la televisión? Y las neces son dos panes. Ah, el ruido de los tambores hace muy difícil la tarea. ¿Cacique? ¡Cacique! ¡Eh! Es para la televisión. Después toca para la gente. Ahora es para la televisión. Yo vi a los cabecidos en el Teatro Verano también. Estamos intentando, haciendo todos los... ¿Qué demorás? ¡Eh! En minutitos. Cuando los tenemos más cerca, volvemos y le hacemos la notita. ¿Qué les parece? Me parece notable Richitar, tranquilo, porque persevera. Cuchillo de palo. El grupo humano y el grupo artístico que tienen ellos atrás, por decirlo de alguna manera, saben qué es lo que quieren ellos y juegan todos para... Se juega todo, se juega para el cuadro. No es que se juegue para Pachela, se juega para el cuadro. Pachela juega para el cuadro. Y eso es una cosa que en los tiempos de ahora donde el egoísmo, el egocentrismo y todo lo demás está cada vez más, es como decir, bueno, está, volver a lo que yo tenía ganas de hacer. Que era volver a reírme, volver a distenderme y volver a disfrutar del carnaval desde otro lado. Ya tenés personaje para invierno, el mago conejo, para animar todos los cumpleaños, ¿no? Qué maravilloso, el mago es maravilloso. Yo les decía ahí hace un ratito que cuando me senté a hablar con Pachela en la casa que fuimos, duró la conversación cinco minutos, arreglamos cinco minutos y después nos quedamos charlando. Y él me decía que tenía un velorio y que iba a cortar un cajón un mago. Y lo único que le dije es, lo único que te pido es déjame hacer el mago, por favor, que quiero cortar un cajón, me muero. Porque es una cosa tan bizarra, tan de humor negro, todo eso que me encanta. Y bueno, creo que se logró y que él maneja también una historia con la gente que es como que tiene piedra libre para un montón de cosas porque la gente sabe que él lo hace desde como de lo muy niño que tiene y de esa ingenuidad y de tratar de hacer reír al otro. Eso para mí es una cosa increíble de Pachela. Conejo, muchas gracias. Vamos arriba, muchas gracias a ustedes. No, porque seguimos en todo carnaval. Bueno, ahora voy a hacer el segundo truquito, pero necesito, ¿me...? Alguien del público, alguien de... Mujer tiene que ser. Señora, usted que está al pedo hasta mañana en el entierro no tiene que hacer nada. Permítame, adivina, adivinador, ¿qué es esto? Un serrucho, ¿qué va a ser? ¡Un serrucho! Voy a hacer un truco que, bueno, si llega a salir mal, señora, en este caso no habría problema, ¿no? Así que respiro hondo y... ¡va! ¡Tarán! ¡Una yunta de huelle! ¡Bravo! Ahora voy a desaparecer con algo que nunca vieron, que es la capa mágica. Nada por aquí, nada por allá. La cuenta de tres. ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Correte, boludo! ¡Me cagá la carrera!